Y queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante para ti Para ti Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se pone ante el único Rey Y Dios Solo a ti Sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor No existen más motivos Señor Venimos sorprendidos a ti La única razón de nuestra oración No existen más motivos Que toda rodilla se pone ante el único Rey Y Dios Y Dios Solo a ti Que sea la gloria al Señor La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Solo a ti Mi Dios Señor Mi Señor Señor, solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se dore ante el único Rey y Dios. Solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua conjece que tú eres el Señor. Eres el Señor. Eres el Señor. Eres mi amor. Damos honra y gloria a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Más que un anel, más que un deseo. Tenemos hambre de ti. Hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor. Señor, saciarnos, Señor. Señor, danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llenanos de tu luz. Llénanos de tu luz, de tu plenitud. Llénanos de tu luz, de tu plenitud. Oh, oh, oh Tu presencia es mi alimento, mi porción La grosura que alimenta el corazón Llénanos de Tu amor Sácianos, Señor Oh, danos más De Tu luz De Tu plenitud Más que un anhelo Más que un deseo Tenemos hambre de Ti Más que un deseo Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Que tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí ¿Por qué no levantas tus manos ahí? Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo siente Tú estás aquí, Jesús Y me deleito en ti Tú estás aquí, Jesús Jesús Maravilloso, Jesús Declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Y honramos tu nombre Y honramos tu nombre ¡Oh! 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 Levanto tu aplauso delante de Él Buenas noches, Dios les bendiga 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 Ha sido largo el viaje Pero al fin Yeah Yeah Buenas noches Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Yo siento como un niño sin hogar Pero yo sé Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Dios tendrá Tu palabra es como dulce a miel para mis labios Es la voz Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra es como dulce a miel Tu palabra es como dulce a miel Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor Yo sé que tu palabra siempre a mí Tu palabra siempre me sostendrá Tu palabra siempre a mí Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme Para detenerme y verte sonreír Y sentirme y sentirme vivir Porque estás conmigo Y de mi rutina tuyo en el sonido de un niño Y sentirme y sentirme en el sonido de un niño Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Reír Cantar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas y lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Que supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Y estoy aquí Amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y queremos vivir todo el resto de nuestros días Dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria No existen más motivos Señor Venimos hoy vendidos a ti No existen más motivos Señor La única razón De nuestra oración Hoy eres tú Elevamos olor fragante Para ti A ti A ti Solo a ti Solo a ti Sea la gloria Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua conforme Toda la gloria Dios La alabanza y la adoración La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese que tú eres el Señor No existen más motivos, Señor Venimos hoy rendidos a Ti La única razón de nuestra adoración Hoy eres Tú Elevamos olor tragante para Ti Para Ti Solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Toda rodilla se doy Ante el único Rey y Dios Solo a Ti Será la gloria, Señor La alabanza y la adoración Que toda lengua confiese Que Tú eres el Señor Mi Señor Mi Señor Oh, 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 oh Mi Dios Y Dios Oh, 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 oh Que tú eres, Señor Solo a Ti A ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, toda rodilla se dole ante el único Rey y Dios. Solo a ti será la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua conjece que tú eres el Señor. Eres el Señor, eres mi Señor. Damos honra y gloria a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Vivir para ti.